Sopla señor te lo pido Quédate esta noche en mi alma Pues solo tu amor y abrigo Me dará consuelo y calma Sopla señor sopla fuerte Envolveme con tu brisa Y en tu espíritu renovame Hazme libre en tu sonrisa A pesar de mis caídas Hazme fiel a tus promesas Sopla señor en mi vida Y arrancame esta tristeza Sopla Sopla señor tu grandeza Sopla Hazme fiel en mi pobreza Sopla Sopla señor en mi oído Sopla fuerte arranca el miedo Pues sin ti me hayo perdido Sin tu luz me encuentro ciego Sopla señor y a este viento Y bautízame en tu nombre Llámame a servir maestro Hazme fiel entre los hombres Toma mi vida en tus manos Mis sueños, mi amor, mi todo Mi cansancio, mis pecados Y moldéame a tu modo Sopla Y bautízame en tu brisa Sopla Renuévame en tu sonrisa Sopla 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 señor tu caricia Y sobre mis sentimientos Que sea el ángel de tu misa Quiero ahora en todo momento Sopla señor y a este canto Con tu palabra en mis manos En ellas tu providencia Y bendice a mis hermanos Quiero ser de tu árbol Rama fruto nuevo de tu cielo Que madure en tu palabra Como un ave en pleno vuelo Sopla 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 Sopla